Saben ustedes que el objetivo principal de esta tercera semana nacional de salud es interrumpir la cadena de transmisión de algunas enfermedades prevenibles por vacunación como el sarampión, la rubiola, la parotiditis, la tosferina, el tétanos y también interrumpir la presencia de enfermedades parasitarias por medio de la aplicación del albendazol. Y otro de los objetivos es la repartición de vida suero oral para que con esto evitemos las complicaciones que se dan en los casos de diarreas que se pueden presentar en la niñez y también la toma de la vitamina A cuyo objetivo principal es fortalecer el organismo humano sobre todo en el aparato digestivo y evitar la presencia de enfermedades diarreicas. En el marco del programa sectorial de salud y en concordancia con el plan nacional de desarrollo que establece los objetivos de consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país y asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos de salud es que estamos aquí en esta etapa tercera del programa de salud de vacunación. El día de hoy estaremos iniciando la aplicación de este programa de vacunación precisamente para cumplir con estos objetivos. ¡Vamos juntos de la mano, todos unidos, avanzando en mi ciudad, dulce de verdad! ¡Suscríbete al canal!